Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Hasta Gabriel Bauric, Yamila Reina repasó lista de solteros con los que le tincaría salir. La trasandina se aburrió de estar sola y, según su círculo cercano, quiere una revancha en el amor. Luego de meses soltera, Yamila Reina está decidida a darse otra oportunidad en el amor y, medio en broma, medio en serio, su círculo cercano contó que está decidida a encontrar un nuevo amor a través de la red. Aunque algunos pensaban que se trataba de una broma, amigos de la cordobesa señalaron que la Argentina se siente preparada para tener un nuevo pololo. Hasta ahora Yamila Reina ha tenido más de una cita, pese a que lo único que se filtró a la luz pública fue un flirteo con John Amor, a quien conoció en la cabaña, de Mega. En aquella oportunidad, Yamila Reina no evadió la pregunta sobre su real relación con el ex vocalista de la noche. Estoy soltera y disfrutando, respondió la ex animadora de Buenos Días a Todos, quien ahora parece decidida a oír el consejo de sus amigos de buscarse un soltero, que de verdad le ofrezca amor del bueno. En ese sentido, la protagonista de inolvidables capítulos de la serie Infieles, de Chilevisión colgó un vídeo en su Instagram, donde pregunta qué soltero le recomiendan para conocer. El otro día me comentaron quiénes eran los mejores famosos solteros para conocer, puso en un vídeo, donde aprobó nombres como el de Benjamín Vicuña, Alexis Sánchez, Martín Cárcamo y hasta el presidente Gabriel Boric. Solo hizo arcadas con Junior Playboy, Javier Miley y Francisco Kaminsky de esa lista que repasó en un jocoso vídeo. De todos modos, fuentes cercanas hablan de que se viene un nuevo proyecto de Yamila Reina y que amenaza con convertirse en una verdadera bomba mediática, que dará que habla. ¡Gracias!